CNE inició investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por violaciones de topes electorales. La investigación involucra también al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roja. Se presume que el gasto excedió los límites permitidos en más de 5.355 millones de pesos. El proceso fue aprobado por una mayoría de siete magistrados del CNE. La infracción de los topes electorales podría haberse reflejada en sanciones administrativas y económicas y, eventualmente, si el caso es llevado al Congreso, aunque aún no se contempla una destitución del presidente. Mientras sectores de la oposición celebran la apertura de la investigación como un acto necesario en defensa de la institucionalidad, el presidente Petro ha denunciado la existencia de un golpe blando en su contra. El desarrollo de este caso será clave para el futuro político de Petro y su gobierno, además de sentar un precedente sobre la vigilancia de las campañas presidenciales en Colombia.